Mi nombre es Héctor Gómez, soy profesor en la Universidad de La Coruña y tengo 33 años. Nuestro objetivo es desarrollar modelos predictivos para el crecimiento de cáncer, en particular para el crecimiento de cáncer de próstata. Yo comencé mis estudios de doctorado en el año 2003 en el ámbito de la mecánica computacional. Después estuve un tiempo trabajando en Estados Unidos y allí entré en contacto con un profesor que había aplicado estas ideas al campo de la medicina cardiovascular. Al mismo tiempo conocí a otra gente que estaba tratando de usar estas mismas metodologías para la predicción del crecimiento del cáncer. Colaboraba con gente del MD Anderson, que es un hospital muy conocido en Estados Unidos, y eso me dio un poco la idea de que yo podía intentar hacer lo mismo para el cáncer de próstata. Permítanme que comparta con ustedes la historia de Ismael, un varón de 50 años que hace un mes se sometió a una revisión rutinaria de salud. Su análisis de sangre mostraba una anomalía. La semana pasada se sometió a una biopsia. El resultado fue que Ismael padece cáncer de próstata localizado. Imagínense un futuro en el cual a Ismael no solo le dicen que padece cáncer de próstata, sino que además le indican cómo va a evolucionar el tumor en su caso particular y cuándo va a suponer un riesgo para su salud. Este es el objetivo de la medicina predictiva, que en algunos casos de enfermedades cardiovasculares es ya una realidad. En mi laboratorio intentamos predecir la evolución del cáncer de próstata de modo personalizado para cada paciente concreto. Nuestro objetivo final es intentar tener un impacto a nivel clínico. Digamos que mucha gente en el mundo ha intentado hacer modelos predictivos para el crecimiento de cáncer, pero no se están utilizando todavía en el ámbito clínico, en la práctica. Entonces nuestro objetivo es ir más allá y conseguir modelos predictivos que se utilicen realmente en el ámbito clínico de forma práctica. Nosotros hemos desarrollado tecnologías que unen de forma eficiente la imagen médica y la ciencia computacional. Hemos propuesto ecuaciones que permiten predecir la evolución del tumor de forma más precisa que las usadas hasta ahora. Nuestros métodos computacionales son tan rápidos que permiten hacer predicciones en tiempo real. Hasta ahora hemos validado nuestros modelos in vitro. En la actualidad trabajamos con datos de pacientes anónimos para crear una tecnología realmente predictiva que permita seguir avanzando en la personalización de la medicina y generar sistemas de salud más sostenibles. Digamos que la medicina utiliza un paradigma que es el diagnóstico y nosotros estamos intentando introducir el paradigma predictivo en la medicina que se ha utilizado en la ingeniería durante muchos años. Entonces yo espero que en el futuro, por ejemplo, existan bases de datos extremadamente precisas de toda nuestra anatomía, fisiología, etcétera, que estén a disposición de los médicos. Espero que con esos datos se utilicen modelos predictivos para bien mejorar el diagnóstico, que es en lo que trabajamos nosotros, o bien para mejorar las terapias o los tratamientos personalizados. Y yo creo, estoy convencido de que eso va a suceder en medicina en los próximos años. Héctor Gómez. Bueno, es un reconocimiento obviamente no solo para mí, sino para el equipo que trabaja conmigo. Yo con esta financiación a la que aludía anteriormente de la Agencia Europea he contratado a un equipo de siete personas y estamos trabajando todos en este proyecto. Y para nosotros, pues obviamente, supone un refuerzo de nuestra moral, que hay más gente que cree en nuestras ideas, porque nuestras ideas obviamente no son convencionales. Yo creo que eso es un factor común que tenemos todos los que estamos hoy aquí. Tenemos ideas no convencionales. Es difícil convencer a la gente de que esas ideas van a triunfar. Habrá gente que te diga que lo que estás haciendo es mal, que es ofensivo, que no te va a funcionar, pero tú no puedes pararte por eso. Es muy importante estar convencido tú mismo. Y en ese sentido, pues esto es un espaldarazo importante también. Bueno, yo hay una frase que siempre digo, que no sé si la ha dicho otra persona antes o me la he inventado yo, y es que las ideas valen muy poco. Lo que vale es llevarlas a cabo. Llevarlas a cabo muchas veces es más difícil que la propia idea. Entonces, la gente que tiene ideas, les invito a que las lleven a cabo. Es difícil, pero tiene una recompensa. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!